Señoras y señores, estamos a menos de un mes del evento Call of Duty Next, donde serán invitados un montón de creadores de contenido y jugadores profesionales que tendrán acceso anticipado a Black Ops 6. Y también tendremos por esos días la beta abierta de este grandioso juego. A pesar de que tenemos pinceladas de la campaña y del modo zombie, ambos eventos se centrarán en la modalidad multijugador, y si bien saben que yo no me centro en eso, sí quiero que le demos atención especial el día de hoy, y es que hoy vamos a repasar todos los mapas multijugador que conocemos, de los que tenemos información, e incluso algunos de los que tenemos gameplay. En unos casos están completamente confirmados, tanto así que tenemos hasta los nombres de estos mapas y demás, y en otros casos la información es más escasa. Estos mapas han sido vistos evidentemente por gente especial, por aquellos que han sido invitados por Activision a sus eventos, entre los que tristemente no estoy, y con base en eso revisaremos toda la información que han podido traernos. Y ojo, hay una cosa muy interesante, porque para empezar ya sabemos que el juego tendrá 16 mapas de salida, eso es de conocimiento público. Se nos dijo en el Xbox Showcase, eso lo tenemos claro, pero la gente que ha visto el juego solo ha podido ver 12, así que hay un gran misterio respecto a los mapas faltantes. Otra cosa interesante que sabemos es que, como dije, el juego tendrá 16 mapas, pero dentro de estos 16 tenemos dos tipos de mapas. Estarán los mapas normales, el típico 6 vs 6 de toda la vida, la extensión promedio, ya nos podemos imaginar como es y estos serán 12 mapas de este catálogo. Y los otros 4 serán mapas Strike, para los que juegan Call of Duty Mobile o Cold War esto les sonará, y es que son versiones recortadas de otros mapas. En ese caso, estos mapas serán utilizados para partidas 2 vs 2 principalmente, ya que tienen una extensión mucho menor que los demás, pero también estarán disponibles para el 6 vs 6. Así que en esos creo que habrá mucho caos y darán mucho de sí. Ya yendo de lleno con los mapas, el primero que tenemos confirmado al 100% se llama Skyline, gran nombre para un mapa la verdad. Este es probablemente el más reconocible que vimos en el showcase de Xbox, ya que tiene unos visuales impresionantes. Es más, por la paleta de colores me atrevería a decir que me recuerda muchísimo a Hijacked o a un mapa de X Defiant que está bastante bien. Este mapa tiene como temática una mención bastante lujosa, algo similar a lo que era Raid en Black Ops 2, y francamente luce increíble, no solo por los visuales sino por las estructuras de las cosas, ¿saben? Tiene pinta de un mapa de entorno cerradito, con varios pasillos muy angostos y cosas del estilo. Ahora, tenemos esta escena de un misil Hellstorm cayendo al mapa, y esto nos da una vista mucho más completa. Y creo que el símil con Raid es más que evidente. La zona del medio del mapa es claramente diferente, aquí habrá un edificio de dos plantas, pero los caminos laterales son muy interesantes y tienen demasiadas vibras al Raid. No sé qué opinan, pero de momento ese es el mapa que más me llama la atención, más que nada porque es bellísimo. El segundo mapa que tenemos confirmado hoy es Derelict, este mapa que se ubica en unas vías de tren. Aquí estaremos en medio de un bosque, y por lo que hemos podido ver, tiene pinta de clásico mapa lineal, tipo Hijacked o, por ejemplo, Wetwork de Call of Duty 4, donde hay poco margen de maniobra. Será interesante ver el juego que van a dar esos vagones, las alturas, creo que por ahí hay un spawn que tiene un punto de campeo importante, así que estará interesante, también unos cuantos edificios destrozados, y creo que puede ser un gran mapa para la acción dinámica, eso me gusta. Pasamos a Scott, un mapa que recordarán bien, porque aquí fue donde nos enseñaron lo del omnimovimiento. Tenemos este satélite gigante que distingue muy bien al mapa, y lo mejor tiene que ser la ambientación. Por lo que se ve, está situado en una de las trincheras en el Golfo Pérsico, lo sabemos por las letras de este cartel. El concepto de las trincheras me gusta mucho, la verdad, me recuerda a Point du Hoc de World War II, tenía esa misma esencia y era un gran mapa. Pero lo que más me llama la atención es que tenemos imágenes de este mapa, tanto de día como de noche, y la verdad no sé qué pensar. Puede que hayan dos versiones del mapa, quizás, por ejemplo, sea una versión Strike, igual que le pasaba al mapa Miami, que el original era de noche y en la versión Strike era de día. Quizás a lo mejor era algo así similar como lo que pasa en Cold World, o tal vez simplemente haya un ciclo día-noche, lo cual sería increíble. La verdad no lo sé, pero me llama mucho la atención ese respecto. El siguiente mapa es The Pit, un mapa que tiene una pintaza, ya que están unas minas abandonadas. Es demasiado cerrado, hay espacios muy pequeños. La verdad, el solo verlo me da bastante claustrofobia, me recuerda a ciertas secciones de Buriet, hay vagones, posiciones interesantes. Si no estoy mal, ¿será un mapa de estos Strike para el 2 vs 2? Y creo que será una locura ver un 6 vs 6 ahí, o sea, 12 personas corriendo por ese mapa, va a ser una experiencia grandiosa. Ahora, el primero de estos mapas que no han sido confirmados, pero que sí hemos visto, tiene que ser Nuketown. Estamos hablando de un Black Ops y Nuketown es infaltable en esta saga. Según las informaciones, el mapa se va a parecer a la versión de Cold War en cuanto a lo desértico y de ruido que está el mapa, pero todavía más porque al parecer cayó una tormenta de arena. Así que ya sabemos qué podemos esperar, quizás el mapa tendrá alguna temática, puede ser muy interesante. Vamos con Liberty Fall, otro mapa que ya hemos visto en imágenes, aunque los rumores dicen que se va a llamar a Rewind, o sea, hay un lío raro ahí con un mapa de zombies, es algo curioso. El caso es que el mapa creo que se va a llamar Rewind porque hay secciones que recuerdan a décadas pasadas, como esa versión de un suburbio estadounidense que nos encontramos en el cuartel general de la KGB en Cold War, algo así para que se hagan a la idea. La verdad es que me gusta muchísimo el concepto, por lo que pudimos ver este mapa es algo más abierto que los otros, tiene buena pinta en ese aspecto. La distribución siempre es imposible de saber sin jugar el mapa, pero me gusta que haya esa mezcla como de interiores y exteriores. Creo que es algo que luce muy bien. El siguiente es un mapa que sabemos que sale en la campaña, básicamente porque lo vimos en el tráiler, y es el Palacio de Saddam Hussein. Como vemos es un mapa desértico, con muy buenos visuales, y este sí que tiene una pinta mucho más grande. Vemos múltiples alturas, también vemos que tiene en general una extensión mayor y a lo mejor aquí nos dejan tener más jugadores por partida como en Vanguard, que nos permitían hasta un 10 vs 10. Creo que eso puede ser algo muy interesante para implementar. Ahora tenemos este otro mapa que, la verdad no sabemos el nombre de momento, no hemos visto mucho, pero llama la atención. El mapa parece estar situado en Europa, no sé dónde exactamente, puede ser en Italia, puede ser en Grecia, no lo sé, pero sí tiene unas vibras un poco de terras de Advanced Warfare, así que puede estar bien esa ambientación. Este es mucho más cerrado que el anterior, espacios muy cercanos, me gusta la iluminación, el pueblito es pintoresco, está bastante bien. Sabemos que habrá agua porque vimos a Marshall hacer un picado, entonces creo que puede sacársele bastante jugo, puede ser como el mapa de EBAC de Black Ops 3, por ejemplo, o de Red Hood, y creo que puede dar mucho de sí. Pasamos a este mapa que me recuerda mucho a Stonehaven de Call of Duty Ghost, lo digo más que nada por los muros de piedra gigantes que se ven, además hay una playa por allí, están estas palmeras. Sinceramente no tengo idea de dónde puede estar situado, pero tiene un concepto interesante, una ambientación distinta a los demás, eso me gusta, y ya les digo yo que si es un remake de Stonehaven, va a ser de lo mejor. Estos próximos mapas de los que les hablaré son mucho más especulación que otra cosa, la verdad no tenemos certeza de que vayan a estar. Lo que sí es que tenemos indicios, por ejemplo, para empezar, el casino. Dicen que el casino va a ser un mapa, y quizás lo tiren por el lado de Black Ops 4, donde teníamos un mapa en un casino que estaba muy bien, en serio era muy divertido, estaba muy bien, así que a lo mejor es una clase de remake o algo así del estilo. Me gusta que vaya a ser una misión en la campaña, ya lo vimos en el trailer, se ve como un lugar lujoso y muy extravagante, y siempre está bien tener un mapa de estas características en Call of Duty. Además de que es full interiores, entonces creo que puede aportar mucho. El siguiente es un poco lo mismo, lo vimos en el trailer, pero no sabemos si va a estar, les hablo de la prisión Borkuta. En Black Ops 1 ya tuvimos un mapa ambientado allí, estaba realmente bien, era muy divertido, típico mapa de tres caminos, con una altura, y quizás se trate de una remasterización igual que la anterior. Sé que a muchos no les gusta que reutilicen contenido, pero este mapa en particular nunca salió de Black Ops 1, así que me gusta la idea de que le den un lavado de cara para traerlo a Black Ops 6, aunque como dije, no hay nada confirmado, pero sí que le hace falta un mapa nevado a este juego y que estuviera en Borkuta sería una locura. Pasamos a un Black Site de la CIA, otro sitio que se rumorea mucho que será un mapa, y francamente el hecho de que no lo fuera me parecería un desperdicio de potencial brutal. La ambientación es ideal, otro mapa bien cerrado, Close Quarters como Dios manda, también sabemos que este será un entorno de la campaña sí o sí, así que hay muchas razones para pensar que lo tendremos. Y el último mapa que se rumorea, y el último del que les hablaré hoy, es la Safe House, sí amigos, en el trailer vimos esta secuencia donde hay un tiroteo en la Safe House, además de que en el Xbox Showcase tuvimos un paseo más que detallado por esta locación. Claramente estará en la campaña, pero por lo que vimos no me parece una locura que sea un mapa para el multijugador, por hacer un símil podría ser algo como la casa de Makarov en Warfare 2, que también tuvo un mapa llamado State, y estaba muy bien, quizás hagan algo similar y sería muy bonito ver un entorno así, vuelto a un mapa multijugador. Pero bueno amigos, eso es todo lo que les he podido recolectar, todo lo que conseguí para ustedes en cuanto a mapas multijugador. Es una mezcla de metraje que hemos visto, ya sea en el show que hizo en el trailer, y también las informaciones que nos han traído los creadores de contenido que han estado en contacto con el juego. Me gustaría poder contarles más, pero no tenemos mucha información, tendremos que esperar a la beta abierta para ver qué mapas estarán disponibles, detallarlos al completo y saber si tuvimos razón con alguna de nuestras especulaciones. Todavía tenemos que ver si reutilizarán mapas de otros Black Ops, alguna remasterización, algún remake. Hay que ver los mapas que sacarán a posterior y también, todavía nos queda mucho que ver y nos queda un largo camino hasta que salga nuestro tan ansiado Black Ops 6. Que claro, estaremos cubriendo aquí al completo. Pero ahora es su turno amigos, ¿qué opinan de estos mapas? ¿Qué les parecen? ¿Creen que podamos tener otro aparte de estos? ¿Les gustan? ¿No les gustan? Déjenmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos. Y quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Y ya sin más, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.